Hola, en este vídeo presentaré un ejemplo para consolidar los conceptos adquiridos con las matrices de transformación. El objetivo es poder resolver los grafos de transformación a partir de la información proporcionada por la posición del robot y el objeto a coger. Realizaremos una serie de operaciones con las matrices de transformación como por ejemplo es la construcción de las matrices, la multiplicación o la operación de la matriz inversa. Al final lo que pretendemos es calcular la posición relativa entre diferentes sistemas de referencia, en concreto queremos la posición del efecto final del robot con respecto a la base. El objetivo es calcular precisamente como decía cuál debe ser la posición del efecto final del robot con respecto a la base, más concretamente de la abrida del robot con respecto a la base si pretendemos coger el cubo que hay en la cinta transportada tal y como os muestro. En definitiva se trata de calcular la posición y orientación del sistema referencia que resalto, el que apunto con la flecha. Ya que en esa posición la pinza del robot podría coger el objeto. Para ello habrá algunos datos que conoceremos del problema como por ejemplo la posición y orientación del robot con respecto al sistema referencia del mundo, es decir, sabemos dónde está posicionado el robot. La posición de la cinta transportadora con respecto al mundo, también es un dato que deberíamos conocer, así como la posición del objeto con respecto a la cinta transportadora. El resto de datos debemos deducirlos a partir del planteamiento del problema. Empezaremos calculando el sistema referencia del robot con respecto del mundo. Observamos que el sistema referencia del robot ha sido girado menos cuarenta y cinco grados en Z. Y por este motivo la materia de transformación del robot con respecto del mundo se plantea como una rotación en Z de esa cantidad, junto con la traslación de quinientos milímetros, tanto en X como en Y de la base del robot. Ahora pretendemos calcular la posición del sistema referencia del objeto con respecto al mundo. Para ello primero calcularemos el sistema referencia de la cinta con respecto del mundo. Supongamos que con un encoder o un encoder nos proporciona la distancia del objeto con respecto al sistema referencia de la cinta. Por tanto que con esta información podremos calcular por ejemplo la posición y la orientación del objeto con respecto del mundo. Si observamos el sistema de referencia de la cinta está girado noventa grados con respecto al eje Z y desplazado una posición de mil quinientos milímetros y cuatrocientos milímetros en altura. Por otro lado el objeto está desplazado setecientos milímetros en el eje Y con respecto al sistema referencia de la cinta. Lo que hace que con respecto del mundo esté en la posición ochocientos cero cuatrocientos tal y como os indico. Y la misma orientación en este caso que el sistema referencia de la cinta. Si queremos agarrar el objeto tendremos que posicionar la pinza con respecto al objeto en una posición y orientación que nosotros determinemos. Aquí en la figura os resalto cuál debería ser la posición que deberíamos mover la pinza desde la posición en la que parte a la posición a la que llega. En este caso se trata de llevar precisamente a la pinza a esa posición con el sistema de referencia que ha resaltado que tiene un primer giro de ciento ochenta grados en X. Con respecto, estoy hablando con respecto al objeto, que tiene un giro de ciento ochenta grados en X que hace que el eje Z apunte hacia abajo. Y luego tiene un giro de ciento ochenta grados en Z que hace que el eje X apunte hacia atrás. Así harán que el sistema referencia del objeto y de la pinza en este caso coincidan. Vale, por tanto esta es la forma en la que podemos o nos permite calcular la materia de transformación con la expresión OTT que representa la posición de la herramienta con respecto al objeto. La posición que debería tener la herramienta con respecto al objeto. Por otro lado, la pinza del robot está desplazada ciento ochenta milímetros en el eje Z con respecto al efecto final del robot. Esta información se obtiene lógicamente de los datos constructivos de la herramienta. Ahora ya estamos en condiciones de calcular la materia de transformación del efecto final con respecto del robot. Según podemos apreciar en el siguiente grafo de transformación, podemos relacionar la posición que debe tener la herramienta por dos caminos. El que pasa por el robot y el que pasa por la cinta transportadora. Por tanto, esto implica que si igualamos las expresiones que llevan a este mismo sistema de referencia y procedemos a despejar la matriz de transformación del efecto final, con respecto del robot, llegaremos a la expresión que os indico abajo del todo y que tras operar resulta en la matriz de transformación que aquí os indico. Recordad que para poder calcular la inversa de la matriz de transformación podemos aprovechar alguna de sus propiedades y tan solo debemos de transponer la matriz de rotación y obtener el vector de traslación resultante de multiplicar esta matriz de rotación transpuesta por el vector de traslación cambiándolo de signo. En concreto, para el caso del cálculo anterior, nos ha hecho falta esto para poder calcular la matriz de transformación del mundo con respecto a la base del robot, tal y como os muestro aquí. Y que por tanto, si queremos calcular la relación inversa, aplicaremos las operaciones que os indico. En este vídeo hemos visto un ejemplo para consolidar los conceptos adquiridos al respecto de las matriz de transformación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.